Con preocupación, jóvenes de la ciudad ven el panorama de muertes que se han presentado a temprana edad a consecuencia de problemas, consumo de sustancias psicoactivas y vacíos emocionales. En el barrio Las Mercedes, parte alta en menos de 24 horas, Jorman Zaid Ballesteros Navarro y Brian Felipe Ortiz Rubio tomaron la decisión de quitarse la vida. Este panorama pone en alerta que se requiere de acciones de apoyo a la juventud. Jóvenes del barrio toman la decisión de quitarse sus vidas. Yo digo que es por falta de un acompañamiento, una orientación necesaria y queremos ser una voz ante esas situaciones y poder mostrarle al resto de la comunidad que sí se puede salir de esas situaciones para no llegar a tomar esas decisiones que no son las correctas. Como joven también me preocupa mucho el tema ya que también sé lo que es pasar por situaciones difíciles, de depresión y todo y pues entiendo y por eso queremos ser como una voz para todos esos jóvenes y decirles que hay maneras de salir de esa situación y buscar ayuda que nos permita poder orientarnos y no llegar a tomar la decisión de quitarnos la vida como tal. En el barrio Las Mercedes, parte alta, este viernes habrá una actividad de acompañamiento a los jóvenes para que reciban formación y orientación en diferentes ramas. La idea es el día viernes 6 de octubre en el barrio Las Mercedes estaremos realizando una actividad con profesionales en el área de la salud mental donde pues extendemos la invitación a toda la comunidad del barrio Las Mercedes y a toda la comunidad de Ocaña para que participen. La idea es poder llevar un mensaje y que las personas aprendan cómo salir de situaciones difíciles más cuando pues la salud mental se va abajo. El lugar de encuentro será en la cancha del sector a las 7 de la noche y los jóvenes están cordialmente invitados. ¡Gracias! ¡Gracias!